El gobernador Egidio Torre Cantú y el líder sindical de los trabajadores de la educación en el país, Juan Díaz de la Torre, inauguraron en Ciudad Victoria las instalaciones del Sistema Nacional de Desarrollo Profesional SINADEPCENTE de la Sección 30, plataforma virtual que pone a disposición de las y los maestros el acceso a una profesionalización permanente. Al respecto, Egidio Torre Cantú señaló que en la formación integral de ciudadanos tamolipecos y mexicanos es la educación de calidad, Para poderlo hacer se necesita, entre otras cosas, creo que la más importante, hombres y mujeres de compromiso, que tengan vocación, que tengan pasión, que tengan amor, que tengan ambición, que cada vez quieran aprender más y que sepan, que sepan que significan una diferencia en la vida de las personas. Por su parte, Juan Díaz de la Torre reconoció que en el tema educativo en Tamaulipas se hacen las cosas bien con el compromiso del gobernador junto con los trabajadores de la educación y agregó que el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional es uno de los programas más importantes en el país, donde miles de docentes encuentran un apoyo muy exclusivo, como conocimientos profesionales construidos por los propios maestros que dan viabilidad para un mejor futuro. Este esquema atiende en Tamaulipas alrededor de 12.000 docentes, con el apoyo de 100 tutores que recibieron el documento emitido por la Universidad de Oviedo, España, avalado por la Organización de Estados Iberoamericanos, que los certifica como maestros del siglo XXI. Como parte de su agenda de actividades por esta capital, Egidio Torrecantú y la señora María del Pilar González de Torre inauguraron la ampliación de dormitorios en la Casa Cariño, así como la remodelación del Centro Casa DIF para jóvenes.